Tu eres mi amor, aquel yo quiero, mi ilusión, mi luz Amor sincero, solo pienso en ti, verme en tus ojos, solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa, de las flores, la más graciosa, amor más bella de mi jardín Te daré del sol, del mar, la luna y hasta una estrella, más sonrisa, chiquilla, linda Yo te daré Así suena el sabor de los navegantes de la cumbia para ti Música Música Tú eres mi amor, aquel yo quiero, mi ilusión, mi luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos, solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa, de las flores, la más graciosa, amor más bella de mi jardín Te daré del sol, del mar, la luna y hasta una estrella, la sonrisa, chiquilla, linda Yo te daré Música Música Me daré una rosa, la más bella, la más hermosa, de las flores, la más graciosa, amor más bella de mi jardín Te daré el sol, del mar, la luna y hasta una estrella, una sonrisa, chiquilla, linda Yo te daré Música 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 Música